qué pasa chavales cómo están como habéis leído en el título del vídeo he comprado el mazda mx 5 nc2 más barato de españa porque es el más barato de españa pues bueno tiene varios detalles aparte el nivel estético pues tiene roces por todos sitios ahí tiene otro roce de chapa está regular en cámara se ve bien el coche en general en términos generales pero tiene muchas cosas las llantas picas ahí tiene dos bollos pequeños tiene los faros para pulir todo esto si se ve todo esto rozado abajo rozado ahí le falta una tapa otro roce aquí tiene muchos detalles que si va sumando pues se hace se hace grande la lista es un coche que compro para el canal para modificarlo para hacerle mejoras para hacer rutas con él y lo voy a compartir con todos vosotros a ver os pongo en contexto es un nc2 lógicamente es el restyling y es el motor 1.8 de 126 caballos no es el 161 en un principio quería el 160 pero al final salió esta oportunidad y compré esta unidad cosas que tiene el coche aparte con que habéis visto ya estéticamente pues tiene cosas que hacer lógicamente lo que pasa que en vídeo no se ve pero bueno tiene bastante trabajo en la carrocería de motor está perfecto abrimos el motor vale aquí tenéis el motorcillo vamos a poner la barra está sucio creo que lavarlo bien eso pero bueno yo no soy un experto mecánico pero vamos el coche mecánicamente está bien no tiene ningún ruido raro tenéis la correa de accesorios las poleas no hace ningún clac 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 raro el aceite está bien no tiene ninguna fuga de aceite por ningún sitio de todas formas el que sea mecánico me lo puede escribir en los comentarios si ve algún algún fallo de todas formas ya digo el lunes lo llevaré al taller al mecánico no tiene ninguna pérdida de nada de motorcillo pues suena bien este motor es de origen de origen ford es un 1.8 atmosférico por supuesto con 128 caballos aquí ha salpicado el aceite porque abrí la tapa y hay algunas gotillas por eso tiene el aceite salpicado en fin le cambiaré también el refrigerante la batería también se la cambiaré le cambiaré el aceite y filtro para estar yo tranquilo para hacer el mantenimiento básico digamos y luego ya me pondré con la carrocería a ponerla a punto para mí aquí está todo tráfico que tengo que parar el vídeo continuamente porque no se oye planes que tengo con el coche modificarlo quizá cambiarle el color la llanta no se la voy a pintar porque están muy chules en este color quizá ponerle escapes en fin una serie de modificaciones y que va a quedar muy chulo el coche si nos vamos al interior pues no está mal tiene un poco de gases pero bueno los asientos también por supuesto hay que hacerle una limpieza que son los de menos y el coche tiene 145 mil kilómetros bueno ya tiene 146 porque desde que me lo traje pues ha ido sumando los kilómetros hay que tener kilómetros 146 bueno extras que tiene esta unidad la pantalla freno de mano de cuero los asientos de cuero que ya os enseñó antes esos son muy buenos la verdad calefactados cuero en las puertas control de velocidad que se maneja aquí y la verdad que hay bastante equipamiento mira los asientos calefactados se operan desde aquí os voy a enseñar cómo se opera se opera el techo vale para cerrarlo estamos aquí lo dejamos pulsado y el techo se abre y se cierra bastante rápido lo veis estos mecanismos no suelen fallar llega aquí al tope hay un pitido ahora y lo único que tenemos que hacer es cerrar esto y techo cerrado bueno chavales pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado es una breve intro del coche que he comprado para el canal al que haremos modificaciones lo pondremos a punto y por supuesto haremos pruebas mecánicas el lunes como ya os he dicho lo probaremos haremos una prueba de conducción en fin queremos grabaremos vídeos por aquí por carreteras donde yo vivo en andalucía con curvas muy chulas en fin nos vemos en el siguiente episodio